Hola espectadores de guionista de medios. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades de Handercel y Keran Bursing que se reflejan en la prensa y que interesan a todo el mundo, estás en la dirección indicada. Antes de entrar en detalles de nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruto ver. La prohibición del matrimonio del gerente de Handercel y Keran Bursing, se enfrentan a las barreras del amor. Los populares jóvenes actores turcos Handercel y Keran Bursing han estado recientemente en el centro de la agenda de la revista con sus vidas amorosas. Sin embargo, el progreso de la pareja hacia el matrimonio parece haber enfrentado prohibiciones por parte de su gerente. La famosa pareja, que es seguida de cerca en cada paso, lucha con grandes dificultades por hacer avanzar su amor. El brote del amor, Handercel y Keran Bursing. Handercel y Keran Bursing suelen estar en la agenda tanto por su vida privada como por sus exitosas carreras como actores. La pareja, que lleva un tiempo en una relación, duda en compartir su amor con sus fans en sus cuentas de redes sociales. Los dos se conocieron en el set de una serie de televisión en la que compartieron los papeles principales y desarrollaron una relación romántica. Llaman la atención por sus imágenes armoniosas tanto en la pantalla como en la vida real. Barreras de los gerentes, los planes de matrimonio se ven ensombrecidos. Sin embargo, resulta que no todo es tan color de rosa como parece. El avance de Handercel y Keran Bursing en el camino del matrimonio se intenta impedir mediante la intervención de sus responsables. Los directivos que gestionan la carrera de la pareja se oponen a sus planes de matrimonio, pensando que su vida amorosa podría perjudicar su negocio. La preocupación de los gerentes es que su negocio pueda verse afectado negativamente si la famosa pareja contrae un matrimonio mediano. Por ello, argumentan que la pareja debería mantener su relación con un perfil más bajo por un tiempo y obstaculizar sus planes de matrimonio. Sin embargo, el amor de Handercel y Keran Bursing se mantiene firme a pesar de estos obstáculos. Poder del amor y la determinación. La famosa pareja no parece haber renunciado a respaldar su amor, a pesar de los obstáculos de sus managers. Intentan superar este desafío con los momentos románticos que comparten en sus cuentas de redes sociales y el tiempo que pasan juntos. Los fanáticos también brindan un gran apoyo a la determinación de la pareja. En conclusión. La prohibición del matrimonio entre Handercel y Keran Bursing saca a la luz una cuestión importante sobre cómo equilibrar el amor y la carrera. La determinación de la famosa pareja y la fe en su amor parecen ayudarles a superar este desafío. Parece que los seguidores seguirán apoyando a la pareja en este proceso. Comparta sus pensamientos sobre este tema con nosotros y brinde su apoyo a Handi Keran. No olvide suscribirse al canal y activar las notificaciones para recibir nuevas noticias. Cuídate. Hasta luego.